Ya, ya salud, vaya donde vaya, oh, Rastafari, ya protect me Combination, positive vibes, Rastafari, guía mi gente Ya protect me, protect me, ya, ya protect, ya protect me Dando fuerza para continuar, ya protect me, protect me Ya, ya protect me, reggae siempre amor, never war No me va a arruinar, sin más, una simple astilla Ya debo de entrar, no tengo tiempo en esperar, lamentar Sé donde quiero estar, junto a ti, en una misma silla Puede ser mi guitar, tocando y dándome música sin parar Es la nota que alegra mi día, tu esplan de siete solo deja de brillar Él es luz, energía en la vida, aire fresco para poder respirar Alimento mi alma con fe, y calmo mi ser con gotas de agua de sus manantiales Ya protect me, lo siento y lo sé, no hay otro que cure mejor ninguno de mis males Ya protect me, protect me, ya, ya protect me Ya protect me, dando fuerza para continuar Ya protect me, protect me, ya, ya me protege Ya, ya protect me, reggae siempre amor, never war Yo no quiero guerra, quiero el amor verdadero de ella Nada de dilemas, porque el amor es sincero y real Quien tire la piedra, tiene que saber a quien va a señalar Ya, ya es fuego y quema, cuando a sus soldados quieren perjudicar Muéstrame esa intención, dame las razones de por qué esta misión La respuesta suena en tu corazón, disfruta el momento, esta es la cuestión Ya protect me, protect me, ya, ya protect me Ya protect me, dando fuerza para continuar Ya protect me, reggae siempre amor, never war Never war, never war, never war, never war, never war Panamá, España, never war, never war, never war, yo no quiero guerra